Un fuerte accidente de tránsito se produjo cuando la conductora, identificada como la doctora Silvia Romero Sevilla, de 39 años de edad, circulaba en su vehículo Toyota Yaris color gris. Esta impactó contra el puente El Capulín, kilómetro 143 sobre la carretera que conduce Tejo y Galpa hacia El Rama. Además de la conductora de profesión médico, viajaban como pasajeros tres menores de edad, fueron auxiliados y rescatados del interior del vehículo por transeúntes y trasladados a la emergencia del Hospital Escuela Asunción. De esta manera, las víctimas resultaron conexiones considerables en el cuerpo, debido al fuerte encontronazo contra el puente. Al lugar de los hechos, se presentaron bomberos unidos a auxiliar a la víctima, pero estos ya habían sido trasladados en vehículos. También se trasladó al lugar la Policía Nacional en su especialidad de tránsito para iniciar las investigaciones del hecho y dar con las verdaderas causas que originó el accidente que gracias a Dios nos dejó víctimas mortales. Veníamos a unos escasos 150 metros de aquí del accidente cuando ocurrió todo y nosotros apoyamos para sacar los heridos que estaban dentro del carro. Y venía una señora con cuatro pequeños. Miramos el carro que estaba lleno de humo y cuestiones, entonces ayudamos a correr a los chiquitos. Una de las niñas fue, una de las niñas fue como de unos 13, 14 años, que sufrió heridas en el rostro. Otro de los chiquitos tenía fracturas en la pierna, una pierna derecha. Con imágenes de Carlos Alfonso Roan Chontález, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.